Juez de Managua notifica el cierre de la causa y la cancelación de los antecedentes penales de Medardo Mairena y los otros dos líderes campesinos que junto a él fueron acusados de asesinato, terrorismo y crimen organizado. Pedro Hidalgo nos informa. Durante este jueves 4 de julio se supo que el juez Edgar Altamirano, titular del juzgado noveno distrito penal de juicio de Managua, ordenó el cierre de la causa en contra de los líderes campesinos excarcelados, Medardo Mairena, Pedro Mena y Silvio Pineda. Los líderes campesinos fueron arrestados durante el pasado año 2018 al liderar protestas en contra del gobierno de Daniel Ortega. Durante el estallido social ocurrido aquel entonces, luego de haber sido acusados por terrorismo, al momento de dictar sentencia el juez les había impuesto una condena que sobrepasaba por mucho el límite que estipula la ley. Según como se notificó a los representantes de los excarcelados, el archivo del expediente se realiza bajo la recién aprobada ley de amnistía propuesta por diputados del partido de gobierno y aprobada el pasado 8 de junio. Mientras tanto esto sucede, representantes de los líderes exigen al Poder Judicial les extienda orden de sobreseguimiento definitivo a sus casos. Por otro lado, según declaraciones plasmadas en el diario de la prensa, los líderes señalan que no se les han devuelto los bienes que se les fueron incautados durante su captura. Para Acción 10, Pedro Hidalgo.